Y en el fútbol americano, un jugador del Valle Lehigh nos cuenta cómo desea usar su profesión para crear conciencia de la injusticia racial que ocurre en nuestro país. El incidente de Jacob Blake en Wisconsin ha afectado a todos los jugadores del mundo del deporte estadounidense, incluyendo al residente del Valle Lehigh, Saquon Barkley. Mis pensamientos y oraciones van a la familia de Jacob Blake y en el video las palabras no pueden describir lo que siento. El domingo 23 de agosto, Jacob Blake, un hombre de raza negra, recibió siete disparos de la policía. Según el informe policial, oficiales intentaron arrestar a Blake utilizando una pistola Taser. Cuando ese intento falló, Blake rodeó su vehículo, abrió la puerta del lado del conductor y se inclinó hacia adelante. Un oficial sostenía la camiseta de Blake y disparó su arma. Es simplemente triste. Lo miras y dices, ¿y si ese fuera mi hermano? Según el ex corredor de la escuela secundaria de Whitehall, un miembro de su familia tuvo una experiencia negativa con la policía. Mi padre fue maltratado por la policía. Fue una situación cuando estaba en la universidad y recuerdo esa llamada telefónica que recibí de mi mamá de que mi papá fue maltratado. En ese momento pensaron que mi papá estaba equivocado, pero lo revisamos y descubrimos que mi papá tenía razón, lo cual yo sabía. El miércoles, la NBA llevó a todas las ligas a boicotear sus juegos para generar conciencia sobre la injusticia racial y por el incidente que involucró a Jacob Blake. Saquon indica que también está generando conciencia a través de sus páginas de redes sociales. Dios me puso en posición de poder tener una plataforma para poder usar mi voz. Me involucro mucho de conocer mi historia. Saquon no señala si un equipo o si la NFL suspendería juegos como lo han hecho otras ligas deportivas durante la temporada. Por ahora, él está realizando conversaciones con su equipo. Para los Giants y la NFL, ese es el tema en el que se está discutiendo. Hemos brindado la oportunidad con nuestro grupo de liderazgo para poder hablar con el equipo y descubrir qué podemos hacer para tratar de ayudar. Ya lo escuchó y bueno, así seamos nuestro segmento deportivo. Así es. Muchísimas gracias, Roberto, por tu informe. Amigos, no le cambien. Regresamos.